La oportunidad de mirar la carta magna que va a salir a finales de este mes, donde nos da la oportunidad de nosotros manifestar ciertas inquietudes que teníamos frente a la misma, sobre todo que no estamos muy de acuerdo con que pruebas que se digan que se van a realizar, se caigan un mes o dos meses antes. Ella acogió muy bien nuestra solicitud, está muy de acuerdo porque cuando fue directora del Valle, ella también sufrió, digamos, en carne propia ese problema. Entonces yo creo que ahí vamos, yo creo que eso fue lo primordial hoy. Haber garantizado o garantizar que para los primeros Juegos Nacionales, desde el mes de junio de este año ya vamos a saber cuáles son las disciplinas y las modalidades y un mes antes de terminar este año cuáles son las pruebas que se van a realizar en el año 2019. ¿Eso permite evitar, sobre todo ese cálculo, que Antioquia no entraba mucho en él, de decir no metamos atletas aquí porque entonces son medallas para Bogotá o para Valle? ¿Cómo evitar ese cálculo de medallería que lo que hacía era destruir la esencia de los Juegos? Totalmente, eso es lo que buscamos con lo que le dijimos hoy y ella estuvo muy de acuerdo. Es que no se permita que otros departamentos o que queden en manos de departamentos o de federaciones el decidir si una prueba va o no va. Que eso de una vez quede establecido desde ahorita y que obligue más bien a los departamentos a preparar a los deportistas para que puedan competir en el año 2019. Es decir, yo estoy completamente seguro que si se adopta como ahorita se lo propuso Antioquia con el deporte y que ella estuvo muy de acuerdo, en el año 2019 no va a haber ni una sola prueba caída porque todos van a llevar deportistas y van a intentar ganar las pruebas. El tema del velódromo, esa necesidad que se ha escuchado mucho en la ciudadanía Antioquia es potencia en pista, de pronto con el velódromo no más adecuado del país y tener uno, buscar uno la posibilidad con reglamentariamente UCI sería muy importante para el departamento. Bueno, nosotros como toda la opinión sabe, en el plan de desarrollo estamos muy interesados en trabajar las ciclorrutas saludables, en trabajar el tema del autódromo y en apoyar a los municipios en un escenario deportivo, ojalá una cancha futbolónce en grama sintética. Pero el gobernador en ningún momento ha descartado y ya me lo ha dicho a mí en el Consejo de Gobierno que se quiere buscar un socio, un socio que podamos entre los dos hacerle un velódromo al departamento de Antioquia. Lo estamos buscando, hoy le hicimos la propuesta a la directora de Coldeportes, ella dijo que le enviáramos por escrito esa solicitud, ella nos daría la respuesta porque ella ve mucho interés en poder hacer un velódromo acá en el departamento de Antioquia a lo cual estaríamos muy complacidos. Entonces, no digamos que ya es una realidad, pero que sí vamos a hacer las gestiones para poderlo hacer realidad en este cuatrienio. También a la recuperación del polígono.